A pesar de los llamados de prevención y esfuerzo de las autoridades de socorro por crear conciencia y evitar el mal uso de la pólvora en las festividades de fin de año, el balance, aunque con pocas personas, muestra lesionados por la mala práctica. Desafortunadamente, durante estas fiestas resultaron quemados un adulto de 20 años y un adulto de 50 años, de los cuales desafortunadamente tendrán las secuelas de estas quemaduras por pólvora por el resto de su vida. Dentro del balance, entregado un menor de 10 años lesionado el 1 de enero ha sido atendido en una clínica de la ciudad. Este sería el único niño afectado por quema de pólvora durante las fiestas de fin de año. Por lo anterior, y haciendo un balance entre las festividades de 2017 y 2018, el comandante del Cuerpo de Bomberos de Barranca Bermeja envía un mensaje a la comunidad para lo que resta de fiestas decembrinas. Desafortunadamente, se nos quema con pólvora un menor de 10 años, el cual presenta laceraciones en manos, con quemadura grado 2 en una extensión de más o menos 5%, al parecer con una papeleta. Este es el reporte que nos entrega a nosotros el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias de la Secretaría de Salud. Bueno, tenemos en este momento, el año inmediatamente, digámoslo así anterior, el año 2017, lo que corresponde el 1 de diciembre del año 2017 hasta las fiestas del 6 de enero, hubo cuatro quemados, de ellos tres adultos, un menor de edad. Desafortunadamente, para este fin de año 2018, ya tenemos dos quemados adultos y un menor de edad. Todavía hacen falta unos días para culminar con estas fiestas, digámoslo así, de fin de año, que corresponde al fin de semana de Reyes. A pesar de que la cifra de quemados por pólvora disminuye, sigue siendo lamentable que se registren afectados por esta situación.